Hoy no va a salir el sol Tu gesto construyó un muro entre los dos Tú vestida de mujer decías que eso era amor Qué fácil es querer Soy un tonto nada más y mi vida cambiará sin ti Soy un tonto nada más y mi vida cambiará sin ti Ya, ya no tienes perdón Qué fácil actuar bajo nuestro telón Tú, tú que pierdes la noción Recuerdo de quién fue el amor sin remisión Soy un tonto nada más y mi vida cambiará sin ti Soy un tonto nada más y mi vida cambiará sin ti Desde la última vez no supe nada más de ti Tu recuerdo de mi soledad Por favor, no tienes perdón Soy un tonto nada más y mi vida cambiará sin ti Soy un tonto nada más y mi vida cambiará sin ti Soy un tonto nada más y mi vida cambiará sin ti